Viste que en la época esa que eran los Rolling Stones acá en la tele de acá todos tenían su momento lo tuvo Álvaro con Waldo, lo tuvo Toti con Riquelme, lo tuvo Miguel Rodríguez cuando coso, lo tuvo mi hijo con otra cosa Vos tuviste un momento así de eso que era con el Maestrulli El Maestrulli, sí Yo tuve varios momentos así que me dieron satisfacciones El Maestrulli fue uno que era el martes el show de Waldo, jueves el show del Maestrulli Metimos y a veces ya después el picho hacía el show del locutor los miércoles Una sobredosis de uruguayés total martes, miércoles, jueves Medía muchísimo y el show del Maestrulli estaba bueno porque lo que habíamos hecho era que venían minas a cantar cantantes, mujeres y han pasado las mejores Valeria, Patricia Sosa, María Marta Serrarima Estela Raval, Marcela Morelos Todas las más grosas Adriana Varela todas vinieron a cantar con el Maestrulli y estuvo buenísimo eso Yo creo que sí que fue ese Ese momento era como un momento perdón, yo le interpretaba era un momento como de de bajo presupuesto por ahí para generar tapes y se apoyó mucho en el vivo y hacían como los días temáticos y eso pero como que explotó o como funcionaba no, no, no al contrario había más que nunca ah, mirá había una había ahí nosotros decíamos queremos ir a grabar una nota a a Manche a un poco sí y te decían bueno adentro nosotros mirá hacíamos hacíamos viste las cámaras ocultas que se hacían el premio en una época era que al tipo le regalaban un pasaje en el Royal Caribbean viste en el crucero bueno le rompíamos el auto lo hacíamos mierda le daban un auto nuevo y le regalaban los pasajes para el Royal Caribbean y un día aburridos en una reunión de producción porque ya no sabíamos qué cámara oculta hacer pacotillo viste Gabriel Mirón tiraba y si vamos al barco a hacer cámaras al Royal Caribbean estaría bueno porque el tipo le das el premio se va al barco y le agarran dos boludos y le hacen una cámara oculta dale así nos mandaban a Miami a estar en Miami a hacer cámaras a Miami a tomarnos los Royal Caribbean a recorrer el Caribe a hacer dos cámaras chupábamos comíamos y había guita hoy decís me quiero hacer una cámara a González Catán y te pegan con un ladrillazo en la cabeza pero el hecho de tener ese momento así tan arriba y haber visto que todos los anteriores también lo habían tenido anteriormente los demás compañeros eso es como que es un momento que se sabe que dura un determinado momento y después baja ¿viste? Sí, claro ¿no es peor? ¿no es peor estar ahí en la cresta que estar tranquilo a velocidad crucero no es más nervioso? yo tuve suerte tuve suerte de meter así tipo hit cada un tiempito que me mantuvieron por ejemplo el Maestrulli fue el primero pero después del Maestrulli vino el Gracias Marcelo que eso fue o sea es una palabra tan común gracias que se metió en el inconsciente de la gente o sea pero no era el mismo no porque el Maestrulli no hacía de gracias el Maestrulli tocaba tocaba y acompañaba a las chicas que venían a cantar años después yo meto el Gracias Gracias Marcelo Gracias Cartucho Gracias Cartucho por ser como son ese tema tan pelotudo que salió improvisado totalmente en una cámara oculta pero abre lindo después Gracias 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 Es re lindo ese boludo ese tema tan boludo que salió improvisado después me dio millones de satisfacciones millones de satisfacciones y después años después meto el señor humor que era un personaje muy pelotudo que venía y decía famoso actor este por ejemplo este famosa actriz argentina que en realidad es un jugador de fútbol ¿Cuál? Inés Esteres ¡Ah! Eso lo eso 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 señor humor fue un boom boludo fue tremendo 2005-2006 fue mortal reample el hambre sí un idiota un idiota decía hola llámame señor H o el mudo porque la H es muda era un estúpido pero eso eso era genial porque salía en vivo y muchas veces este cuando viste el programa viró y hacían 30 segundos de fama o el bailando me metía en el medio Marcelo a nada un poco de aire de humor y me metía ahí en el medio para para que haga el señor humor así que ahora yo que sé yo nunca le merecí el no tener un personaje que explote viste ¿sí?